Loca Academia de Policía 5, asignación Miami Beach. Protagonistas, Boobe Smith. David Graham. Michael Winslow. Leslie Easterbrook. Marion Ramsey. Jeanette Jones. Precaución, piso mojado. Y Lance Kinsey. Y quebrantar la ley por una buena razón. Es como si fuera una nota del doctor o de mami o algo así. No quebrantamos la ley. Solo la estiramos. ¿Entiendes? Bueno, en realidad, no sé. ¡Tengo una nota en mi bolsillo! Oh, sí, ¿por qué no lo dijo antes? Tenemos que darnos mirándonos unos a otros. ¡Hay que hacer algo! Sé cómo se sienta, señor. Yo estaba a punto de arrojar la toalla y conocí a un hombre que cambió mi vida. Y ese hombre era usted, señor. Él dijo, tomen lo que tengan, aunque no sea grande, y hagan lo mejor que puedan. Nunca renuncien. No pierdan la esperanza. Ese era el azar que conocía. ¿Y dónde está ese azar de ahora? Aquí está. Por Dios, tienen razón. Estaba sintiendo lástima por mí. Pero ya no más. Aún seré honrado en la Convención Anual de Jefes de Policía en Miami Beach. ¡Sí, señor! Iré con la cabeza en alto. ¡Sí, señor! ¡Será mi mejor hora! ¡Cuidado! Ese es el espíritu, señor. A todos los pasajeros del vuelo 183 con destino a Caracas, se les informa que habrá una demora en la partida debido a problemas técnicos. Todo va bien. Ahora hay que salir de aquí sigilosamente. Claro que sí, jefe. ¡Ay, no, 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 no! Aléjense de inmediato de ese anciano. Es de mala suerte. No ponte a ese, jefe, que no lo vea. Hay que dejar que se vaya. Sí. Aunque no nos vea. Bien. Hora de relajarnos. ¡No! Está bien, jefe, no se lastimó, no se lastimó. La, 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 la maleta, la maleta. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, hijito? Muy bien. ¡Denme la maldita maleta! Tenemos que salir de aquí. Alguien nos espera. ¡Gracias! ¡Gracias!